Amo The Last of Us. Si bien no es el juego que más veces me he pasado, ya que tan solo me lo he pasado unas 10 veces, sí que es el videojuego que más me ha llegado al corazón y sé perfectamente el porqué. Corría el año 2010 y mi ser había sido maravillado por la película The Road, la cual había sido estrenada un año antes. Fue tal mi asombro al visionar esta película, que a día de hoy la habré podido ver unas 20 veces tirando por lo bajo. Y no solo eso, me leí hasta el libro, el cual es mejor que la película. Yo quería vivir eso, estar en un mundo post apocalíptico lleno de caníbales y miedos, pero mi mayor hobby, los videojuegos, no podían darme eso, ya que ningún título lo trataba con semejante crudeza, hasta que en el año 2015 mi sueño se hizo realidad. Gracias a mi amigo Álvaro Mencos, pude jugar a The Last of Us, ya que me prestó el juego. Tras habermelo pasado en tan solo dos días, mi ser volvió a maravillarse, pero esta vez por un videojuego, el cual yo catalogaría de obra maestra. Si bien el título tiene sus fallos, como todos básicamente. Es el único videojuego junto al Ratchet & Clank 2 totalmente a tope, que juego mínimo una vez cada año. Esto es debido a que si bien The Road me abrió la mente a un mundo de posibilidades, The Last of Us me dejaba llevar a cabo una de esas posibilidades, vivirlo desde mi casa, sin sufrirlo. Joel es como el padre de The Road y Ellie como su hijo, y esto es debido a que Naughty Dog se inspiró en The Road. ¿No es maravilloso? Mi película favorita ha inspirado a uno de los mejores videojuegos que he jugado en mi vida y uno de los videojuegos favoritos. Podría entrar a analizar el juego, pero no lo voy a hacer, ya que me podría tirar horas hablando sobre este título y no aportaría nada nuevo. Solo deciros que lo estoy volviendo a jugar. Y mientras estoy leyendo esto, mi PlayStation 4 me está esperando con el The Last of Us en modo pausa. Así que, aquí me despido, no sin antes recordaros que hasta el DLC Left Behind de este videojuego es impresionante. Ahora sí, os recomiendo encarecidamente este bello título. Disfrutad de los videojuegos, siempre. Y si es de este gran The Last of Us, mucho más aún.